La ley está por encima de cualquier individuo o de cualquier organización y gobierno en el que la ley está por encima de cualquier individuo o de cualquier organización y de cualquier gobierno Los esfuerzos para fortalecer nuestro Estado de Derecho han pasado de la aprobación de reformas a la hoy implementación de las mismas El camino no ha sido fácil Como actores del proceso penal nuestros elementos se han visto en la necesidad de actualizar los procedimientos respecto a su proceder ante situaciones en las que ejercen como la primera autoridad como el primer respondiente Estoy segura de que su esfuerzo y educación se verán reflejados en su actuar cotidiano frente a la sociedad que demanda acceso a la justicia y calles libres de violencia A partir de hoy cuentan con mayores herramientas que permitirán en conjunto que podamos demostrar que la profesionalización y la dignificación policial son posibles